El comisionado de conciencia está dispuesto a recurrir en amparo para quienes no poseen documento personal de identificación, en tanto la cédula de vecindad deja de tener vigencia este sábado. Esta resolución de la CC dice que aquellos que no la han obtenido por razones imputables al Estado, siempre va a seguir siendo reconocida la cédula de vecindad como documento. Esto preocupa porque, reitero, ojalá que no me equivoque, pero esto se va a volver un desorden. En algunas oficinas se va a aceptar, en otras no se va a aceptar. Esta cédula de vecindad acompañada de esa constancia, digamos, provisional de que no se ha obtenido por razones atribuibles al Estado. Así es que sumamente preocupado, sumamente preocupado, en realidad, reitero, por este millar de personas que van a ver sin posibilidad de ejercer sus derechos.